¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Miriam, por si no me conoces. Y el día de hoy les traigo un video que me tiene súper emocionada ya que se me hace demasiado, demasiado útil y son ideas para decorar tus títulos, tus separaciones, tus fechas y todo lo que tenga que ver con los apuntes de la escuela, colegio, instituto, lo que sea. La verdad es que estas ideas van a hacer que tus apuntes se vean mucho más limpios, súper bonitos y te van a dar más ganas de estudiar y de escribir. Y me parece una súper idea para este regreso a clases. No sé cuándo entran ustedes, pero yo voy a entrar como en un mes. Bueno, sin más que decir, espero que les guste muchísimo, muchísimo este video y sigan viendo. Ok, los primeros que les voy a enseñar a hacer son para poner la fecha y vamos a empezar haciendo un rectángulo no terminado. Marcamos un puntito en medio y unimos. En la parte izquierda hacemos una línea y un círculo y en la derecha otra línea, pero esta aún más larga. Escribimos el mes, un puntito, el año y en la banderita el día. Para el siguiente hacemos una curva en la esquina, le ponemos unos moñitos y dibujamos tres banderines. En ellos escribimos el mes y arriba el día, un puntito y el año. Para el siguiente hacemos una banderita, pero acostada, luego un triangulito abajo, marcamos dos líneas de esta manera y las unimos con un casi triángulo. Dibujamos el triangulito y escribimos la fecha de esta manera. Para este dibujamos una línea con un círculo de cada lado y hacemos una banderita. Escribimos el mes, el día y arriba el año. Para el que sigue vamos a escribir primero la fecha y haremos una línea arriba y otra abajo. Igualmente a los lados, pero más alejadas, las unimos con unas curvas y ya está. Ahora sí vamos con los títulos y separaciones. Escribimos el texto, lo encerramos en un rectángulo, hacemos dos triangulitos en la parte de abajo, dibujamos unos banderines acostados y rellenamos los triángulos. Escribimos el texto, pero bastante separado, agregamos un rectángulo en un lado de cada letra, trazamos una línea arriba y otra abajo y el que sigue es exactamente igual a este, pero más largo. Y te recomiendo primero escribir el texto. Y en el banderín pequeño puedes poner número 1, número 2, etc. Si es que estás escribiendo algunos puntos sobre el tema. Escribimos el título, lo encerramos en un rectángulo, hacemos otro como rectángulo debajo de este y dibujamos líneas algo así. Para el que sigue simplemente vamos a encerrar el texto en un banderín acostado y listo. Pasamos una línea arriba y otra abajo, las unimos con un casi rectángulo de los dos lados, dibujamos una línea y un círculo e igual del otro lado. En la parte derecha dibujamos una flechita y en la izquierda dibujamos esto que no sé explicar. Para el siguiente escribimos el texto muy separado, dibujamos banderines en cada letra, dibujamos una pequeña colita al final y al inicio y unimos los banderines. Para el que sigue hacemos dos curvas y dibujamos como mini hojitas. Y para el último no lo sé explicar, pero simplemente lo tienen que copiar y ya está. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se verían sus apuntes y como ven puse de la fecha, del título y para separaciones. Y ya, si les gustó este video no olviden darle like que me harían la persona más feliz en este mundo. Si son nuevos no olviden de suscribirse y síganme en todas, en todas, en todas mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Ask y Musical.ly que están apareciendo por aquí en la pantalla y también se las dejaré en la cajita de información para que solamente le den click y le den en seguir. Y bueno, eso ya es todo. Nos vemos el próximo martes. Adiós. 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 Adiós.